Y Jesucristo, cuando terminó toda su obra de redención, después de predicar el Evangelio Eterno, dice la Escritura que subió a los cielos y fue a preparar un lugar para nosotros, la Nueva Jerusalén. Cuando usted quiera saber acerca de ese lugar maravilloso que Jesucristo fue a preparar, abra su Biblia en las dos últimas páginas, el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis. Allí habla acerca de la Nueva Jerusalén, una ciudad de calles de oro. Después de terminar su predicación en la tierra, la redención, dando su sangre por mis pecados, por los pecados del mundo, se fue a prepararnos un lugar.